Nos hemos propuesto la meta de cumplir y superar las demandas de la sociedad contra los fraudes por la transparencia y por la justicia electoral. Una semana antes, desplazado el material electoral para las juntas receptoras y habilitados más de 5.300.000 hondureños para ejercer el sufragio, el proceso iba rumbo a su cierre el domingo 28 de noviembre de 2021. Ya en la fase de silencio o prohibida la propaganda política, previó una serie de hechos violentos que en ciertos municipios terminaron con la muerte de competidores para cargos de escogencia popular, se crearon ambientes de incertidumbre y temor, advirtiendo los medios que, por la víspera, sombras acechaban para el día del evento. Sin embargo, 48 horas antes, la calma y tranquilidad hacían confiar igual sería durante la fecha con ambiente despejado sobre aquellas sombras. Tres semanas atrás, las encuestas perfilaban a Xiomara Castro con 38%, superando cómodamente a Tito Azura con 21% y, muy rezagado, Gianni Rosenthal, nada más cerca del 9%. Miembros, partidos minoritarios, entre 14 en contienda con cifras de 0-0 más punto. Simultáneamente, a la hora programada, en todo el país, unas 20.000 juntas receptoras comenzaron a recibir votantes el domingo. Sin mayores incidentes en el transcurso, indicando los observadores domésticos y externos, el comportamiento fue ejemplar, pasando a insignificantes algunas discusiones y reclamos en los centros de marca. Entre 5 y 6 de la tarde inició el conteo para que, pasadas las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral emitiera la primera lectura del escrutinio que reflejaban el promedio de encuestas fueron acertadas. ganamos. 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 12, 12 años, este pueblo en resistencia. Y estos 12 años no fueron en vano, porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase, solo el pueblo salva al pueblo. ¡Gracias!